Seguiremos tu camino, no lo podrán evitar, tu camino las pillas. Viva España, 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 viva las pillas. La cena de esta noche evidentemente es muy distinta de las cenas las que nos hemos reunido en otras ocasiones y por otras circunstancias. He tenido que dirigirme al pueblo español para decirle, oh pueblo de España, qué mal te hemos hecho, en qué te hemos ofendido para que nos hayas respondido así. Fuerza Nueva no ha sido derrotada por el socialismo. El socialismo no ha arrebatado, cree un solo voto, a Fuerza Nueva. A Fuerza Nueva, políticamente, en apariencia al menos, aparentemente hemos sido derrotados, pero derrotados por la alianza popular. Señor Farage, usted es el que ha derrotado a Fuerza Nueva, pero la ha derrotado clamando por el voto contra el socialismo. Pues bien, señor Fraga, los diputados que usted lleva a las cortes y las gentes estúpidamente engañadas por octava vez, que le han votado a usted, sean los que defiendan en el Parlamento y en la calle. En esta noche del 20 de noviembre, en esta noche cargada de los pueblos que nos son, en esta noche de Cristo Rey, señor, junto aquí, buscaremos a tomar. ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España!